Música 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 Pues no olvídate, pero de seguro no has ended up Porque nunca la ves de arte Munga, konga ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! 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 切abras, mandями, Yo siempre lo decidiste Porque tú ya llevo sin antes decirte El tiempo que duro no es tu amor No te hiciste feliz Quiero que me hagas que me sea lo mejor Que me sé lo que es Yo voy a olvidar que Quiero que tú no lo canta de claridades Evening I love you 화, far, 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 far Cause you did Mi gran amor jodim Mi gran amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!